Lo que vamos a mostrar el día de hoy es el nuevo sistema que viene incluido con el Scriptcase. Estamos hablando del sistema de pedidos o sistema de entregas también. Este proyecto viene incluido con Scriptcase en la release 9.3004 que se ha lanzado hace muy poco. Este sistema es gratuito como les comentaba. Basta tener la licencia de Scriptcase o si tienen la licencia perpetua de Scriptcase simplemente fíjense si tienen las actualizaciones al día y ahí ya van a poder actualizar. Aquí vamos a comentar algunas características de este sistema por ejemplo que es múltiple idioma. Utiliza la seguridad de Scriptcase junto con su logo y tiene dos perfiles básicamente. Vamos a comentarlos primero y después vamos a mostrarlos. Este mismo documento lo he compartido a través de la herramienta del webinar. Este mismo documento que vemos aquí. Así que bien, voy a comentar los perfiles y después los estaremos mostrando. Bien, tenemos dos perfiles. Vamos a tener el perfil de administrador donde vamos a poder registrar y administrar el tema de las rutas. Después vamos a mostrar esto. Estoy haciendo una introducción nomás. Aquí vamos a poder registrar las rutas que cada ruta puede tener uno o más puntos de entrega. Después vamos a poder registrar o administrar los repartidores. Los repartidores serían, por ejemplo, podría ser para un sistema de algún tipo de delivery, de entrega de paquetes. Este, recuerden que es un sistema muy genérico. Entonces ustedes le pueden dar su toque personal y bueno, va a depender un poco del proyecto que requieran. En este caso, les llamamos de repartidores. Después por otro lado tenemos el tema de la empresa central o el punto central desde donde van a estar saliendo los repartidores. Repartidores que esto es personalizable también. Les vamos a estar administrando los estatus del punto de entrega. Por ejemplo, finalizado, pendiente, entregando. Se pueden personalizar ese tipo de estatus. Va a depender también un poco del proyecto. Y después tenemos el estatus de las rutas. Por ejemplo, si está en pausa, si está activa, si está en ejecución. Y después por otro lado tenemos el tema de monitorear cada uno de los estatus y rutas de cada uno de los repartidores. El admin obviamente sí va a ver a todos los repartidores y cada repartidor va a tener sus rutas y sus permisos puntuales. Bien, después por otro lado tenemos aquí que vamos a poder ver a través de un mapa la localización actual del repartidor. Y vamos a tener un log con la información de cada uno de los repartidores, la IP, la hora, cuándo ha hecho los updates, los registros y demás. Bien, por otro lado tenemos aquí el repartidor. Este va a ser el usuario final, el que va a estar en las calles haciendo las entregas de paquetes. Y tenemos aquí algunas funciones limitadas para cada uno de estos repartidores que ahora las vamos a estar mostrando. Va a poder iniciar y pausar las rutas que tiene asociadas. Va a tener una función wakelock, que es para que no se bloquee el smartphone o el dispositivo móvil que utilice. Como sabemos, todo lo que son celulares y tablets tienen una función de bloqueo. La idea es que a partir de esta función el celular o el tablet o lo que sea no se bloquee. Y continúe en ejecución la aplicación. Bien, y después va a poder cambiar el status de cada uno de los puntos de entrega. Lo vamos a mostrar también. Y va a poder ver el mapa con sus puntos. Y va a poder ver también un pequeño historial de las rutas que ha completado. Bien, lo que vamos a hacer aquí, vamos a entrar directamente a nuestro sistema. En este caso me voy a loguear como repartidor. Como repartidor. Vamos a ponerlo en español. Si a ustedes no les parece bien algún término o algo, recuerden que siempre utilizamos variables de idioma. Muchas veces las traducciones las hacemos automáticas o también van a depender de cada región o país. Así que, que bien, eso se puede cambiar a través del diccionario de idiomas. Bien, aquí va a poder ver la ruta y el mapa. Lo que nos interesa aquí sería el mapa en este caso. Aquí nos va a salir este error. Este error es de Google Maps. Es simplemente porque esta API es pago. Entonces, una vez que hacemos el pago o habilitamos algún medio de pago, directamente ya se nos va este mensaje y este mensaje que tenemos aquí. Que es, que dice para propósitos de desarrollo. Bien, aquí tenemos entonces cómo se vería la aplicación. Esto lo tenemos en vista móvil. Aquí tenemos algunas opciones. Habilitar el wakelock para que no se bloquee la pantalla. Pausar la ruta y finalizar la ruta. Esto también lo podemos ver en fullscreen. En diferentes dispositivos móviles, obviamente podemos usar el touchscreen para hacer zoom y poder navegar. Y aquí, por ejemplo, si hacemos un clic en alguno de los puntos, cada uno de estos puntos que tenemos aquí marcados son puntos de entrega. La idea es que esto lo defina el administrador. Entonces, el repartidor simplemente viene, hace un clic o lo marca aquí y va a poder ver los datos y va a poder cambiar el status. Y aquí va directamente a cambiar el status. Tenemos aquí cuatro estados registrados. Esto obviamente sí se pueden cambiar, agregar. También aquí podríamos, por ejemplo, agregar un campo con observaciones. Sobre este pedido. Y según el status va a tener algún color específico. Aquí tenemos varios colores. Amarillo, verde. Tenemos también azul y rojo. Estos son íconos. También se pueden personalizar. Después voy a mostrarles qué simple que es cambiar uno de estos íconos. Bien, después por otro lado, en rojo, tenemos aquí la ruta que se ha hecho hasta ahora. Sí, esto no es la ruta sugerida, sino que es la ruta que ha hecho efectivamente el repartidor. Y después, por otro lado, si lo vemos como administrador, vamos a ver un ítem adicional que va a ser un auto. Que ese auto lo único que representa es la posición actual del repartidor, en tiempo real. O la última posición registrada. Después aquí tenemos, en esta casa, tenemos la dirección de la empresa. Este es un ícono también. Se puede poner el logo, por ejemplo. Se podría poner algún otro ícono que hayamos interesante para el home de la empresa. O la dirección central del centro de distribución. O, bueno, la empresa que sea. Como les comentaba, cada proyecto va a tener sus necesidades. La idea de este proyecto es hacer algo genérico como para que se pueda ir personalizando a medida. Bien, así que básicamente es esta la visión del repartidor. Va a ver los puntos, va a cambiar los estatus. Y después, vamos a cerrar esta consola. Y después aquí en rutas, podemos ver los resúmenes. Como les comentaba, tenemos una ruta con varios puntos de entrega. Bien, aquí podemos ir viendo el estatus de cada una. Podemos pausar o hacemos un clic aquí. Y vemos lo mismo en el mapa. Así que bien, básicamente sería esto el proyecto que tenemos generado. Y vamos a ver ahora entonces algunas peculiaridades. Y cómo tenemos que hacer para utilizar Google Maps de esta forma. Así que bien, volvamos aquí a nuestro texto que tenemos armado. Bien, habíamos mostrado entonces la parte del repartidor en vivo. Y lo otro que podemos hacer aquí es, podemos ver el tema de cómo funcionan las APIs de Google. En el documento que les he pasado, ustedes pueden hacer un clic en cada uno de estos ítems. De documentación, precios y demás. Y pueden hacer un clic aquí también. Y los va a llevar a la consola de Google. De Google donde vamos a estar administrando todo el tema de las APIs. Así que bien, vamos a mostrar algunos de estos puntos. Para este proyecto se utilizan tres APIs de Google. Se utiliza una que se llama Maps Javascript API. Esta misma básicamente nos traza el mapa. Hay diferentes opciones también. Y aquí pueden ver la documentación para poder implementarla. Y algunas cosas que realmente son interesantes conocerlas. Ustedes pueden hacer un clic aquí. Y le va directamente a la documentación. Aquí hay ejemplos, cómo implementarla y demás. No nos preocupemos con esto porque la mayoría de las cosas ya está hecha. Esto simplemente es si ustedes requieren realmente cambiar alguna cosa. Por eso es que estoy dejando aquí la información necesaria. Después tenemos la segunda API que es G-Allocation. Son todas de Google en realidad. Bien, esta API lo que hace es nos informa en tiempo real la ubicación. Esto lo hace a través de datos 3G o datos 4G. Y también a través de Wi-Fi. Así que esta aplicación podría utilizarse o con datos móviles o con Internet Wi-Fi. Bien, y por último lo que tenemos aquí es Geocoding. Es la otra API que utiliza. Esta función es bastante limitada. Pero se utiliza es básicamente transforma lo que es la latitud y longitud en direcciones. En texto. O al revés. Le ponemos una dirección y lo transforma en latitud y longitud. Estas APIs son pagas para poder probarlas y demás. Son gratuitas. Tienen que tener una cuenta de Google para poder gestionarlas. Simplemente vienen aquí y se le oigan con su cuenta de Google. O también les voy a mostrar cómo se ve y los pasos para hacerlo. Para probarlo no necesitamos ningún tipo de tarjeta ni nada. Simplemente pueden ver los pasos que les voy a mostrar a continuación. Otra cosa interesante aquí para mencionar es que lo ideal es que tengamos una cuenta o una llave para cada cliente final. Para no tener ningún tipo de problema es mejor separar y crearnos cuentas separadas. Y después por otro lado tenemos que hacer una operación. Se las voy a mostrar también. Donde vamos a ingresar la IP o el dominio donde va a estar desplegado nuestro proyecto final. Por último lo que vamos a hacer es generar un token. Va a ser el key de Google que utiliza para la comunicación con nuestra aplicación. Bien, vamos a mostrar un poquito aquí el API. Bien, aquí estamos en la consola de Google de desarrolladores. Podemos venirnos aquí a APIs. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar alguna de estas APIs que les mostraba. En este caso estoy utilizando la de Javascript de Maps, pero podríamos por ejemplo hacer la prueba con esta otra de Geocoding o Geolocation. Vamos a hacer un clic por aquí. Bien, aquí dice una descripción. Aquí dice los costes. En este caso, para que se hagan una idea más o menos de lo que les podría costar mantener una aplicación de este tipo. Aquí serían 5 dólares cada 1000 accesos. Así que bien, depende el uso de lo que les va a costar. Bien, aquí pueden ver más del precio y la documentación. Para activarla simplemente hacen un clic aquí en activar. Esto demora un poco. Bien, aquí les van a aparecer, una vez que lo estén utilizando, les van a aparecer diferentes gráficas y diferentes mediciones. Ustedes también pueden setear aquí. Eso está en portugués, pero bueno, les va a aparecer en inglés o en español. Que mi cuenta está en Brasil, así que por eso aparece en este idioma. Aquí les va a aparecer, por ejemplo, el límite de los requests por día. Ustedes pueden, por ejemplo, setear esa cantidad de solicitaciones según su plan. Si ustedes no quieren pasarse de tantos accesos por día o por mes, podrían setearlos por aquí. Bien, y aquí en la parte de credenciales lo que hacemos es, vamos a generar una llave. Esta llave o este key lo generamos desde aquí. En este caso yo ya lo tengo generado, pero aquí les va a aparecer una opción para generar esta llave. Aquí lo podemos copiar y esto mismo lo vamos a utilizar dentro de nuestro scriptcase. Otra cosa que tendríamos que hacer aquí es, tendríamos que editarlo. Y aquí lo que tenemos que hacer es, ingresar desde donde vamos a estar accediendo. O el servidor como les comentaba. Tenemos que restringir la IP a las que vamos a utilizar. Y ahí vamos a poner el dominio donde vamos a estar hosteando nuestras aplicaciones. O la IP. Recuerden que si ustedes están en modo desarrollo trabajando de forma local, como es mi caso. Yo voy a estar trabajando de forma local. Aquí debemos de incluir la IP del localhost, seguido del número de puerto. Esto es importante, no olvidarse del número de puerto. Muchas veces es el 8090, 8091. Podría ser también 8092. O si lo han cambiado también. Es importante que sepan que puerto está utilizando su scriptcase. El puerto para quien no sabe es lo que va después de los dos puntos. Una vez que tenemos entonces la llave de la API. Y tenemos aquí las reglas para acceso. Lo que vamos a hacer es, vamos a crearnos un proyecto dentro de scriptcase. Vamos a mostrarlo desde cero. Vamos a lobiarnos por aquí. Se escucha correctamente, ¿verdad? Tenemos ahí. Ok. Bien. Recuerden que esto es un streaming. Se recomienda, por ejemplo, si están haciendo alguna descarga o lo que sea, cerrar. Esto es cuanto más ancho de banda tengan, mejor se va a reproducir este webinar. Ok. Bien. Continuemos entonces. Este es el proyecto. Se llama Delivery Tracking. Para crearlo simplemente tenemos que tener scriptcase 9.3. El release 004. Si no lo tienen, lo pueden descargar desde el sitio web. O directamente vienen aquí a Ayuda Actualizar. ¿Sí? Bien. Vamos a crear el proyecto. Aquí como ven tenemos varios proyectos de ejemplo. Habíamos visto también en veces anteriores lo que era el CRM nuevo de Scriptcase. El sistema para clínicas o para hospitales. Vimos también la parte de Business Intelligence. Vimos también, por ejemplo, este proyecto de finanzas personales. En fin. Aquí hay varios. Les recomiendo que los prueben. Y el que siempre estamos actualizando y agregando cosas con cada release es este proyecto Samples 2.0. Ahí van a encontrar realmente muchísimos ejemplos. En el día de hoy el que vamos a mostrar es este que les comentaba, Delivery Tracking. Hacemos un clic. Aquí lo pueden personalizar. Hacemos un clic en Siguiente. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos crear la base de datos dentro de la carpeta de Scriptcase. Scriptcase lo que va a hacer es generar una base de datos SQLite. Si no, la otra opción sería dejar que Scriptcase o permitir que Scriptcase nos genere una base de datos dentro de nuestro motor de base de datos. Por ejemplo, MySQL, SQL Server y otros. Bien. Lo que vamos a hacer aquí, en mi casa yo lo he hecho con SQLite. Este proceso demora unos minutos. Para no perder tiempo, simplemente cierro aquí y voy a mi proyecto. Bien, aquí lo tengo creado. Son 31 aplicaciones. Es un proyecto relativamente chico. Bien, aquí lo tenemos. Tenemos todas las aplicaciones. Aquí pueden ver las carpetas. Tenemos la carpeta de configuraciones y la de seguridad. Si, esto ustedes ya lo conocen probablemente. Si, son las aplicaciones típicas de Scriptcase. Y bueno, aquí podemos ir al login. Y aquí podemos ver las diferentes aplicaciones. Vamos a ir al login para mostrar cómo es el sistema en la parte del administrador. Lo habíamos mostrado al principio como... Como repartidor lo que vamos a hacer ahora es mostrarlo como admin. Bien. Aquí tenemos entonces cada una de las rutas. Y cada una de las rutas tiene diferentes direcciones. Las direcciones en este caso serían los puntos de entrega. Aquí podemos ver el status. Y haciendo un clic aquí podemos ver el mapa en tiempo real. Vamos a hacer un clic por ejemplo en este de shown. Y podemos ver también aquí la parte de direcciones. Aquí podemos, por ejemplo, registrar cada uno de los puntos. Simplemente hacemos un clic en nuevo. Y después por otro lado aquí podemos ver la parte de repartidores. En este caso para este sistema hay únicamente dos. El login y password es el mismo. John y Bill. Y después lo otro que tenemos por aquí es la parte de configuración. Aquí podemos setear los datos de la empresa central. Y es aquí donde vamos a estar pegando nuestro token. Esto es información confidencial. Así que les recomiendo no compartir estos datos con nadie. Esto es una cuenta de prueba así que no habría problema. Bien. Y después lo otro que podemos setear aquí es, como les comentaba, la parte de los status de las entregas. Aquí los podemos modificar. Incluso aquí podríamos, por ejemplo, poner variables de idioma. Y después, por último, tenemos el estado de la ruta. Aquí los tenemos también. En este caso son cinco. Bien. Otra cosa que les recomiendo hacer aquí es que estudien un poco lo que es la base de datos de este proyecto. Que realmente hay información interesante. Van a poder comprenderlo un poco más de cómo Scriptcase lo maneja. Así que bien. Vamos al desarrollo ahora y vamos a hacer algunas pruebas. El blank que tenemos ejecutado aquí. Déjenme salir. Vamos a bloquearnos como repartidor. Vamos a ejecutar el mapa nuevamente. Bien. Esto que estamos viendo aquí es una aplicación blank. Dentro de esta aplicación blank utilizamos varios componentes. Estamos utilizando aquí jQuery para estas opciones. Esto también se hace responsive si lo ponemos en vista mobile. Lo mismo con el mapa. El mapa cuando lo ejecutamos vía mobile. Tenemos opciones, por ejemplo, de hacer el zoom con los dedos o moverlo también. Y hay otras funciones que se pueden habilitar. Bien. Este blank entonces, como les comentaba, tenía diversas funciones. Vamos a verlas. La aplicación que estoy utilizando es este blank que se llama Gmap. Aquí vamos a poder ver absolutamente todo lo que pasa en esta aplicación. Bien. Aquí tenemos el código fuente. Esto si lo ejecutamos solo en realidad no va a hacer nada porque depende de varias variables. Entonces, esta blank lo único que hace es almacena el código. Pero en sí, la aplicación que tenemos aquí está dentro del menú. Y cuando nos logueamos y hacemos un clic en la ruta. Es aquí donde se va a abrir esa aplicación. Y ahí es que se van a pasar algunas variables que van a ser leídas por este blank. Y ahí las va a interpretar. Bien. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Déjenme expandir esta opción. Sería primero que nada el tema de la restricción de servidores. Aquí tenemos varios servidores por defecto. Aquí ustedes deben realmente incluir su servidor y el número de puerto. Aquí tenemos un mensaje. Este mensaje quizás ustedes lo vean. Yo lo he deshabilitado. Ese mensaje simplemente les muestra unas instrucciones aquí arriba de cómo utilizarlos. ¿Por qué muestra ese mensaje? Para confirmarles que su API no está funcionando o la deben configurar. Una vez que lo tienen configurado, ese mensaje se va a ir. Y eso está a través de esta variable de idioma. Bien. Si seguimos por aquí. Tenemos aquí comentados alguna parte del código, por ejemplo. Aquí vamos a obtener información de la ruta. Aquí tenemos todas las tablas. Toda la información de las rutas. Aquí como vemos tenemos el lookup. Realmente hay mucho código interesante aquí para poder estudiarlo. Bien. Después aquí obtenemos la información de la empresa. Seguimos por aquí. Aquí obtenemos la información de la ruta. Entonces, al ejecutar esto, aquí vamos a ver el select con las diferentes tablas. Y lo que va a ser almacenado aquí es este tipo de información. Esto simplemente lo comentaron para que vean qué tipo de información Scriptcase interpreta. Pero esto en realidad no simplemente es un comentario. Esto no es código. Recuerden que cuando tenemos dos barras es simplemente un código comentado. Bien. Seguimos por aquí entonces. Aquí vemos algunas partes interesantes. Aquí empieza un HTML donde va a empezar a representarse todo en nuestra pantalla. Hacemos la carga de la librería jQuery. Y la carga de esta librería también es Thinkbox. Esta librería lo que hace es habilita que esto sea un modal. Esto es una pantalla modal. Y después otra librería que se utiliza aquí. Fíjense que utiliza la macro de Scriptcase. URL Library. Que esta macro se utiliza cuando tenemos una librería interna aquí dentro de Scriptcase. Nos carga esta librería que es NoSleep. Que es justamente para este funcionamiento. El WakeLock para que la pantalla siempre esté activa. Incluso en dispositivos móviles. Recuerden que para poder utilizar esta funcionalidad. El repartidor debería hacer un clic aquí en habilitar WakeLock. Bien, seguimos por aquí entonces. Bien, aquí seguimos con las librerías. Aquí como ven. Aquí está utilizando el Key de nuestra plataforma de Google. De la consola. El que habíamos generado inicialmente. Aquí lo hace como variable. Así que eso ya no sería un problema para nosotros. Bien, si seguimos aquí. Tenemos la parte de las configuraciones iniciales del mapa. Aquí por ejemplo tenemos la configuración del Zoom. Es decir. El Zoom inicial que vamos a tener en nuestro mapa. En este caso está seteado en 12. Pero podríamos configurarlo. Esto si ustedes acceden a la documentación. Del Javascript Maps de Google. Van a poder ver los parámetros y algunas otras variables. Incluso mucho de lo que está aquí. Es directamente el código de ejemplo que Google da en su documentación. Bien, después aquí. Cómo queremos centrarlo al mapa. Normalmente cuando lo iniciamos. Va a tener un punto inicial. Ese punto inicial podría ser centrado. En este caso le decimos que sí. A través de este comando. Bien, después aquí. Seguimos un poco. Y lo que tenemos aquí es el icono inicial. Este icono no es ni más ni menos que esta casa que vemos por aquí. Si nosotros nos copiamos esta URL. Lo abrimos en una nueva pestaña. Aquí vamos a ver. No sé si se llega a ver bien. Es el icono inicial. Aquí como les comentaba lo pueden sustituir por otra URL. Esto es interesante porque aquí podrían, por ejemplo, subir a su propio servidor o algún otro servidor de imágenes. El logo de su empresa. O poder tener algún mensaje, por ejemplo. O alguna imagen personalizada. En este caso, realmente no les sé confirmar qué otros formatos soporta. Si sabemos que los iconos o las imágenes PNG sí son soportadas para esta API. Supongo que PNG sería el formato ideal porque mantiene la transparencia. Si ustedes tienen alguna imagen con fondo transparente. Seguramente el mapa no lo va a mostrar. Y va a mostrar esos espacios transparentes. Así que bien. Recuerden eso. Es interesante estudiarlo un poco más. Si piensan cambiar el icono. Bien. Aquí tenemos entonces. Bien. Aquí empiezan las funciones. Tenemos aquí la función para diseñar el mapa. El recorrido en realidad. Venimos aquí. Estas líneas rojas que vemos. No es la ruta sugerida. Sino es la ruta que ha hecho el conductor o el repartidor. Aquí tenemos algunas propiedades. Por ejemplo. Tenemos aquí el color. Esto está en código de colores. Tenemos también la transparencia. En este caso está en 1.0. Se podría cambiar. Y el espesor de la línea. Si queremos que esta línea sea más gruesa o no. Lo podemos cambiar desde aquí. Así que aquí ya tenemos dos cosas para personalizar el icono y el color o el diseño del recorrido. Y aquí siguen las funciones. Habíamos visto el icono del recorrido. Bien. Aquí tenemos más. Aquí empieza una parte interesante que son los marcadores. Bien. ¿Qué son los marcadores? Aquí en español está traducido como direcciones. Serían cada uno de estos puntos. Sería un marcador. ¿Sí? O puntos de entrega. Bien. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí a través de un archivo XML. Así que ahora les voy a mostrar. Que sería esta aplicación que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hace? Es hace la lectura. Agrega también los iconos al mapa. Y a través de estas variables que vemos aquí. Los va guardando. Bien. Vamos a abrir entonces estas. Esta aplicación que les comentaba. Aquí pueden ver la ruta. Si ustedes hacen esto para cualquier proyecto. Si ustedes modifican algún nombre de aplicaciones blank. Tengan mucho cuidado porque no se sustituye automáticamente. Es decir. Si ustedes van y cambian este nombre. Esa parte del código no va a funcionar. Así que tengan eso en cuenta. Volvemos aquí a home. Y el archivo XML. Está dentro de un blank. Sería este que está aquí. Gmaps-markers. ¿Sí? Marcadores. Bien. Aquí podemos ver todas las tablas. Que utiliza. Esta parte de código. Y donde es que los guarda. ¿Sí? Así que. Aquí tenemos toda la información. Y se va a estar guardando en esta tabla que tenemos aquí. Marcas. Bien. Aquí cierra el archivo. Bien. Volvemos aquí a nuestro código inicial. Y aquí tenemos cada uno de los puntos de este código. ¿Sí? Perdón. De los iconos de esta parte del sistema. Lo que estamos viendo aquí. Vamos a ejecutarlo. Sí. Ahora lo último voy a estar respondiendo las consultas. ¿Sí? Déjenme finalizar esta parte. Bien. Si nosotros venimos aquí a nuestro mapa. Aquí tenemos cada uno de los puntos de entrega. ¿Sí? Aquí tenemos otro también. Bien. Estos puntos de entrega. Son leídos a través del archivo XML. Y aquí los vamos a poder cambiar. Por ejemplo. Podemos cambiar lo que son los iconos. Aquí tenemos cada uno de ellos. Una cosa interesante aquí. Lo que el script que este sistema hace. No cambian el color del icono. Sino que sustituyen el icono por uno de otro color. ¿Qué significa esto? Que cada uno de estos iconos es uno diferente. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos los estados de cada uno de ellos. Por ejemplo. El que es pendiente lo deja en amarillo. El que ha sido entregado lo deja en verde. El que ha fallado o ha tenido algún error lo deja en rojo. Y el que se está entregando está en azul. ¿Sí? Aquí los pueden cambiar. Estos también recuerden que son URLs online. Así que ustedes también podrían editar esta parte del código. Y poner sus iconos personalizados. Bien. Siguiendo por aquí entonces. Bien. Aquí continúa el código. Recuerden que todas estas opciones de aquí. Si ya están configuradas. Aquí no. A menos que ustedes quieran cambiar alguna cosa. No deberían de modificar este código. Simplemente lo estoy explicando por si ustedes lo requieren hacer. Aquí tenemos esta parte interesante. Esta parte que vemos por aquí. Esta parte lo que hace es. Muestra este box que vemos por aquí. Cuando le hacemos un clic. Vamos a este amarillo por ejemplo. Cuando le hacemos un clic. Va a salir este box que vemos por aquí. Nos va a leer la ubicación. La dirección y demás. Y aquí nos va a aparecer la opción de cambiar estatus. ¿Sí? Y aquí lo podemos cerrar. Bien. Esta acción de hacer un clic. Que aparezca el box. Que aparezca este mensaje. Que nos direccione. A este pop-up que vemos por aquí. Se hace a través de este código que vemos por aquí. ¿Sí? Aquí podemos por ejemplo personalizar ese mensaje. Y en el caso de que tengamos algún otro campo. También deberíamos de. O alguna otra información. Deberíamos de incluirlo por aquí. ¿Sí? Así que eso es interesante. Esto está en Javascript. Así que. Bien. Hasta aquí va la función. Obtiene los íconos. Tenemos el box. Bien. Después sí. Hacemos scroll por aquí. Aquí tenemos algunas funciones propias de la biblioteca. ¿Sí? Del API. Bien. Aquí tenemos. Más opciones interesantes. ¿Sí? Tenemos aquí. Bien. Esta función no está siendo utilizada. Lo que haría esta función es. Maneja el tema del día y la hora. Y le agrega ceros. No está siendo utilizada. Esta función. Tengo entendido que tampoco está siendo utilizada. Y después las que vemos por aquí son simplemente mensajes de errores. Y aquí viene otra parte interesante también. Ahora vamos a explicarlo. ¿Sí? Si ustedes entran como administrador. Ustedes van a ver este icono que está aquí. Que en este caso es un auto. O un coche. Este auto o este coche lo que hace es representa la posición actual de el desarrollador. ¿Sí? Aquí ya lo que está utilizando no es más la parte del mapa. Sino que está utilizando las coordenadas. ¿Sí? Ya está utilizando la otra API. Aquí tenemos algunas funciones. ¿Sí? La API de latitud. ¿Sí? Bien, ustedes me preguntarán cómo es que obtiene esa información. Bien, esto lo obtiene de la siguiente forma. Cuando ustedes ingresan aquí al mapa por primera vez. El navegador aquí les va a preguntar si quieren compartir la ubicación. Aquí simplemente hacen un clic en permitir. Va a aparecer este idioma. Este mensaje, perdón. Y aquí van a estar compartiendo la ubicación con el sistema. ¿Sí? Esto lo hace a través del navegador. ¿Sí? Recuerden que tienen que tener los datos habilitados. ¿Sí? En mi caso yo le había dado permitir así que no me lo va a preguntar de nuevo. A menos que ingrese en un navegador incógnito después lo podríamos probar. ¿Sí? Bien. Continuando aquí entonces. Estamos viendo la parte de compartir la ubicación actual. Bien, aquí teníamos la parte de errores. Bien, aquí tenemos la lectura. ¿Sí? De la posición. Y por aquí tenemos también la actualización de la posición. ¿Sí? Bien. Esto se inicia a través de este proceso. Básicamente tenemos la opción de que lo muestre. ¿Sí? O que lance el error en caso de que no se haya encontrado. ¿Sí? Estas son las dos opciones. Y estas dos funciones que tenemos aquí arriba. Las podemos encontrar por aquí. ¿Sí? Bien. Siguiendo un poco aquí con el código. Aquí tenemos las funciones de jQuery. Serían estas opciones que vemos por aquí. ¿Sí? Tenemos ahí el iframe y demás. Y aquí lo que hace aquí es actualiza el status. ¿Sí? Cuando cambiamos alguna variable lo guarda. ¿Sí? Aquí tenemos la función. Bien. Y después. Para esta misma función. Lo que está hecho es. Esta otra aplicación blank. ¿Sí? Por eso es importante. Tener en cuenta este código. Esta función blank es. Ajax. Road status. Vamos a abrirla. Tenemos dos opciones. Una para que abra. La ruta. Y otra para que guarde. ¿Sí? Vamos a evitarla. Aquí tenemos entonces la rutina que es generada para este ejemplo. Que hace la llamada desde aquí. Aquí la tenemos. Bien. Continuando por aquí entonces. Aquí tenemos la función responsive para estos botones de jQuery que aparezca el menú. En vista mobile por ejemplo. Y aquí tenemos el estilo CSS que es utilizado en el ejemplo. ¿Sí? En la parte superior en el mensaje inicial. Que en este caso no se está viendo. Y en algunas otras opciones. Aquí lo pueden cambiar también. Bien. Déjenme ver si no me estoy olvidando de nada por aquí. Bien. Aquí tenemos esto es interesante también. La parte de la funcionalidad de white lock. Está aquí en esta porción del código. ¿Sí? Aquí simplemente cierra todo lo demás. Y aquí pueden ver también el tema de los estilos como les comentaba. ¿Sí? Este ejemplo. La parte del mapa. ¿Sí? Quien ha llegado posterior. Y bueno. Está viendo estos mensajes. Recuerden que. Una vez que ustedes tengan. Algún. Alguna cuenta ya paga. Con. Con el mapa funcionando. Este. Este mensaje que vemos aquí. Y algunos mensajes de errores. ¿Sí? De HTTPS y demás. Todos esos mensajes se van. Y bueno. Van a poder ver el mapa. Como lo pueden ver en internet. Tradicionalmente. ¿Sí? ¿Sí?